Buenas tardes, ¿se escucha bien? Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Para los que no me conocéis, soy Jesús, director del centro y profesor de trompeta. Y en nombre mío y de todo el claustro y personal del centro que aquí nos acompaña, os damos la bienvenida a este curso 23-24 aquí en el Conservatorio Manuel Rojas. En primer lugar, me dirijo a toda la familia y alumnado de nuevo ingreso para daros precisamente eso, ¿no? Una fuerte, una gran bienvenida al conservatorio en el que esperamos, bueno, por eso, que además de ser un conservatorio y un centro de enseñanza musical, pues esperamos que también la sintáis como vuestra casa durante los próximos años, ¿no? Y a los que ya nos conocemos de otros años, pues igualmente bienvenidos un año más y esperemos que, bueno, pues igual que todos los años anteriores, seguir aprendiendo muchas cosas y disfrutando de todas las actividades que hacemos a lo largo del curso. Curso que arrancamos, digamos, como principal novedad, como pueden ver, lo que nos conocemos de otros años, con la renovación de gran parte del claustro, en este caso las especialidades de violín, lenguaje musical, piano y clarinete. Y, bueno, aunque ahora en unos minutos vamos a tener la oportunidad de conocerlos a todos y nos dedicar algunas palabras, ya os adelanto que vienen con muchas ganas, mucha ilusión, muchas ganas de trabajar y eso para nosotros es muy importante porque, bueno, fruto de ese esfuerzo y de ese trabajo y de esa implicación de todo el claustro, pretendemos que el Conservatorio de Nerva, pues, siga siendo ese centro de referencia que todos queremos para que todo aquel que quiera estudiar música, ya sea de Nerva o de cualquier punto de la Ocamarca, pues lo haga aquí en este conservatorio, ¿no? Entonces, bueno, digo ahora, tendremos oportunidad de conocerlo, pero antes me gustaría ceder la palabra a la representación municipal que nos acompaña esta tarde, a Juan Carlos Cerrato, concejal de Educación. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor y un placer acompañaros en este acto de presentación del curso 2023-2024. El Conservatorio de Música es uno de los pilares fundamentales de la cultura de nuestro pueblo y de la educación. Sabéis que todos los nervenses nos sentimos muy orgullosos de la tradición musical de nuestro pueblo. No hace falta nombrar a nadie, simplemente con el nombre del conservatorio tenemos más que suficiente para presumir por todos los lugares donde mandamos. Desearos que este curso que ahora comienza sea muy provechoso, tanto para el claustro de profesores como para los alumnos, veteranos y noveles, como dice el himno de Real Madrid. Que paséis un curso muy agradable, muy satisfactorio, que aprendáis mucho, que estudiéis y que el estudio de la música signifique una parte muy importante en vuestra vida a todos los que ahora comenzáis esta aventura. Muchas gracias y feliz curso de los 23-24. En algún momento tenía que ser. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras y sobre todo por tu presencia aquí esta tarde. Hola, buenas tardes. Me llamo Daria Marchena y soy la profesora de violín. Bueno, aquí el violín en esta zona la verdad que tiene bastante tradición, ¿no? Con la esquila del violín y también en el palameo, los de la habitación de los pales. Así que bueno, pues todos si conocéis a más gente y pues decirles que el violín es nuevo desde el curso pasado y el curso que viene pues habrá tres cursos y si se quiere apuntar a alguien al conservatorio a tocar el violín pues que está abierto a todo el mundo, de todas las edades. Pues nada, que bienvenida a este curso, nuevo curso y que nada, espero que tengan muchas ganas de empezar y a tocar mucho los instrumentos. Me encantaba. Buenas tardes, mi nombre es María Carrillán, soy profesora de Clarinete, soy de Boyullos y estoy encantada con tener este año la presencia en este centro para mí un año especial, en mi año de práctica como funcionaria y la verdad es que siento que he encajado perfectamente en este equipo de profesionales. Tengo la intención de hacerles disfrutar a los niños de la música y que sea cual sea su opción, de dedicarse profesionalmente a ella o no, que la música le acompañe en su vida, teniendo una labor pedagógica, sociológica, sobre todo que le aporte. Estoy encantada de estar aquí, como os he dicho, y hago un llamamiento a la familia para que se curan las plazas que todavía quedan vacantes en el centro porque tenemos que continuar con la tradición musical de este pueblo, tenemos que seguir siendo referentes y por supuesto animaros porque la música es algo muy positivo para todo el mundo, no para los niños. Así que nada, encantada de estar aquí y que pasen un curso muy divertido. Bueno, pues yo soy Marta y soy de aquí de Nerva, que hace muchísimo tiempo en el Pesquitifuera, en el 90, creo que no me han empezado aquí en este conservatorio. Sí, empezaría en el 95, creo que empecé a estudiar en este conservatorio. Y bueno, después de muchos años, ya terminé mucho de conocer y es siempre un suave de orquesta desde que terminé. Y este año me aprobó a las voces sociales de lengua musical, que es mi primer año también en Gracia, como es de Sanía, que estoy súper encantadísima de estar aquí. Y bueno, pues estoy en la entércita, muy bien en vida, donde empecé y acabo. Bueno, y comienzo, una etapa nueva, ¿no? No, acabo. Pero comienzo una etapa nueva otra vez. Bueno, solamente deciros que, para daros la información sobre los libros, que lo tenéis en el tablo de anuncio de la entrada, que van a ser los mismos libros del año pasado en principio, lo único que hemos eliminado el libro de listado, que no sé si lo tenéis el año pasado, no lo vamos a tener. Y de momento vamos a comenzar con los libros del año pasado, de la entrada, para que no lo presteis todavía, si alguien va a hacer préstamo, alguien que vamos a comenzar, va a hacer un repaso, o para los que no habéis terminado el libro, el año pasado, y solamente los que primero no van a tener el libro de teoría, este año. Los nuevos que empiezan, empezaremos solamente con el libro de artismo, y el francés. ¿Vale? Y, bueno, pues, les damos un percurso a todos, y arriba tenéis los libros, si me queréis, un pinzazo en el aula de lenguaje, en el aula 6. Bueno, pues, bienvenido al curso. Buenas tardes. Yo también soy nuevo, ustedes no aquí. Y que la canción de 20 años no es nada. Soy bio, o sea, muy pastor, profe de guitarra, que daré algunos cursos, algunos alumnados de primero y de segundo, en primer ciclo, y también llevo la jefatura de estudios y la jefatura de actividades extracolares. Con muchas ganas de empezar, de tocar la guitarra, de juntarlo con los demás instrumentos, y de hacer mucha música, que la música es vida. Así que voy a compartir la enseñanza de guitarra con Carlos Llanes, que luego lo conoceréis, y los dos estamos deseando ya de incantemente a esta nueva generación que viene, y seguir trabajando con la que ya tenemos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Antonio Ferrube, profesor de Pauta. Es mi quinto año aquí en el conservatorio. A las familias que vienen por primera vez, pues decirles que, como dice Leo, que es nuestra orientativa, vienen a su casa, e intentemos disfrutar lo máximo posible de la enseñanza musical, que no solo los forman como músicos, sino como personas íntegras, ¿no? Se crean más familias y un vínculo que en otros sitios no veo yo, ¿no? Así que, nada, empezando el curso. Feliz año, como yo he dicho antes, porque parece que los cursos empiezan ahora en septiembre del año, y, nada, a todos esperar después en el aula para todas las alumnas que tengáis y todo lo que podamos hecho. Hola, yo soy Juan Carlos, soy profesor de piano, y la verdad que a mí me da mucho mejor tocar ir a clase que hablar. Pues, por eso, ahora en un plato, en el aula uno, estoy para que los alumnos de piano nos conozcan y ya nos repartamos los horarios, y ya nos echamos un buen punto y yo doy mucha música. Bueno, la materia me da a ustedes, soy Carlos, soy profesor, por decirlo. No entiendo esa risa. Y este año, además de dar tercero y cuarto de guitarra y algún curso de primeros segundos, voy a impartir la asignatura de color. Si me gustaría decir una cosa, como la andalilla está muy clara, no voy a poner ningún método o ningún libro de color, pero si es posible que tengan los niños una carpeta de esta tipo portafolio para ir metiendo las canciones que yo le he de, ya está, ¿vale? Si no las tenéis, compradlas negras, a los que estén tan muy uniformados porque se ve la carpetita negra, si las tenéis del color que se ve, para que no las pierdan de ese tipo de portafolio para meter eso y espero que en coro, que hace ya cuatro años y que no lo voy, los niños se diviertan mucho cuando se trata de eso. y también a Laura, representante y presidenta de ANFA. Bueno, pues yo solamente decir que colaboreis con el ANFA, son 10 euros al año y también deciros que todo aquel que quiera participar en el ANFA será bienvenido, que con ese dinero hacemos muchas cosas, decoramos el centro, hacemos las viviendas para los niños, otras actividades, en fin, que todo lo que quiera venir y participar lo vamos a colgar y con ellos se hacen un montón de actividades y que todo redunda siempre en beneficio del centro y de toda la comunidad educativa. Bueno, pues creo que nos queda por presentar solamente a lo que es el personal de Administración y Servicios. En este caso, Fran, el ordenanza, que la tenemos ahí siempre a nuestra disposición y también, para los que no lo conozcáis, a Leo, la administrativa, que bueno, antes Pío lo ha comentado, tenemos dos personas que llevan bastantes años en el centro, Pío lleva 20 años aquí en este centro y en este arranque de curso, Leo hace nada más y nada menos que 30 años al frente del centro. Para los que no lo conozcáis, es una persona encantadora y está siempre al servicio para los que queramos. Un aplauso para ellos. Bueno, pues una vez ya presentado toda esta familia, ¿no? Vamos a, junto a estar, con unos detallantes de subir arriba a la aula a la recubiladora. Precisamente empezamos con el tema de los horarios. Deciros, bueno, como podéis imaginar, el tema de organizar los horarios es un rompecabezas en muchos casos. Aquí siempre hemos tenido intención de facilitar a todo el mundo toda la permanencia en el centro y sobre todo los desplazamientos de la gente que se desplaza de más lejos o las familias numerosas. Siempre intentamos que solamente se vengan dos días a la semana y que haya el mínimo hueco entre clases en el caso de que los haya. Pero, bueno, también como podéis entender que todo el mundo al cuadrarle el horario perfecta, perfectamente, es muy difícil y en algunos casos pues en las situaciones en las que puede quedar alguna hora por medio y, bueno, entonces en esos casos esperamos que seáis comprensivos y tengamos cierta solidaridad sobre todo por intentar favorecer a la gente que viene de más lejos, ¿no? En cualquier caso si os decimos que si alguien por causa de fuerza mayor no pudiera llevar a cabo el horario que se facilita a través de los tutores y por escrito estamos dispuestos a estudiar cada caso para intentar, como digo, pues facilitarlo en la medida de lo posible todo lo que se pueda. Pero que tengáis en cuenta de entre manos que, bueno, que es un aspecto bastante complejo y mover solamente a un alumno implica mover en otro sitio. Entonces, bueno, ahora veremos y esperemos que el horario se ajuste a la mayoría de las necesidades, ¿no? Deciros también respecto al centro, ya este año no tenemos medidas COVID como estos últimos años. Lo que sí vamos a seguir manteniendo es que la entrada al centro es por la puerta de la calle Cañadilla y la salida por la puerta que da la plaza en Alcortez. Sí es muy importante que hagamos hincapié en que, bueno, trabajamos con niños, en muchos casos todavía muy pequeñitos, que nos aseguremos de que la salida y la entrada al centro están los padres o alguien para recogerlos. Tenemos que decir, digamos que, por decirlo de alguna manera, que una vez que el niño o la niña entre dentro del edificio nosotros no hacemos cargo de todo, pero una vez que acabe el horario lectivo es responsabilidad de todos que, bueno, que no es nadie a la puerta esperando. No obstante, si alguien tiene que esperar a unos minutos a que se le recoja, pues ahí está la plaza en Alcortez, que hemos preferido que sea ahí, en lugar de aquí que haya tráfico o incluso puede permanecer en el centro. En ese caso, deciros también que tanto para lo que comentaba antes, las horas posibles, horas entre clases que queden o momentos que haya de espera, ya sea para el alumnado o para la familia. Tenemos ahí la biblioteca a disposición de todo el mundo, por si quieren traer su merienda, su tarea del cole, repasar las propias tareas de aquí del conservatorio, incluso tenemos aulas disponibles que habéis dado en el estudio, por si alguien tuviese un hueco y quiere estudiar su instrumento, también. Entonces, intentamos facilitar y poner al servicio de todo, pues todo lo que tenemos. ¿Vale? Ahora, cuando subamos a recoger los horarios, vamos a pasar también una hoja de firmas de autorizaciones, son en un mismo documento, están todas ellas, algunas son referentes a las salidas que hacemos del centro. En este centro, para los que no los conozcáis, solemos hacer bastantes actividades, tanto dentro como fuera, hacemos muchas colaboraciones con asociaciones, con entidades, con el centro adulto, con el centro mercantil, y, bueno, eso implica, pues pequeñas salidas de más o menos distancia, pero, claro, lógicamente necesitamos autorización para todas ellas. Igualmente, necesitamos autorización para los derechos de imagen, porque normalmente los conciertos o audiciones suelen grabarse y después se difunden a través de Onda Minera, que, por cierto, saludo muy gracia una vez más por estar aquí. Y, bueno, todo ese tipo de cosas, incluso para las comunicaciones con las familias, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante, respecto a las comunicaciones, todos los canales que podemos tener de comunicación, ya sea y pasen, o muchas veces se utiliza vías más cotidianas, como puede ser en WhatsApp, porque a la hora de la práctica funciona más práctico, si os pedimos incluso que siempre sea el canal que sea y estemos siempre atentos a cualquier notificación que pueda llegar, porque, aparte de comunicaciones generales del centro, son los canales que utilizamos para avisar rápidamente si algún día hay un profesor que se pone enfermo y no va a venir a primera hora, pues intentamos avisar rápidamente para evitar un desplazamiento. Entonces, que seamos nosotros los propios padres y las familias los que estemos atentos a esos canales de comunicación, ¿de acuerdo? Y justo junto con estas autorizaciones, aunque no vienen en el mismo documento, sí es importante que cuando le demos los datos, aunque nosotros tenemos la mayoría de ellos, pero a los profesores y tutores todos nuestros datos personales, número de teléfono, le hagamos llegar también toda aquella información que creáis importante que nosotros tengamos que saber, sobre todo, muchas veces referido al tema de alergias alimentarias, porque ya veréis que a lo largo del curso, bueno, pues cada muchos días específicos llevan su, gracias a la AMPA, su merienda y su día de convivencia, y bueno, es bueno saber de antemano pues cualquier alergia, cualquier intolerancia que podamos prever de antemano, ¿de acuerdo? Bueno, pues antes de pasar, ahora diremos en qué aula estamos cada uno, pero también ya que estamos aquí todos, es el momento de que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues es el momento, o sea, os cedemos la palabra a vosotros. ¿Nada? Bueno, en cualquier caso, a lo largo de, a través de los tutores, podemos hacer uso de cualquier duda que tengáis, ¿vale?